Tras miles de veteranos de guerra, enfrentan una nueva y dura batalla, evitar la deportación de ellos y sus familias. Un grupo de ex soldados hispanos llevaron hoy hasta la ciudad de Washington su reclamo para poder vivir sin problemas en el país por el que arriesgaron su vida. Lori Montenegro habló con ellos. Jesús Manuel Valenzuela dejó atrás los campos de batalla, pero ahora está enfrascado en otra guerra. Sí, estoy peleando para quedarme aquí. El condecorado veterano de Vietnam tiene una orden de deportación. Porque esta bandera es la que yo defendí. También en proceso de deportación, el hijo de Miguel Pérez dos veces fue a Afganistán. Sufre de estrés post-traumáutico y la falta de ayuda médica lo condujo a las drogas. Si aquí no le han dado la ayuda necesaria que peleó por este país, a lugar a donde lo manden, mucho menos le van a dar ayuda. Valenzuela y Pérez nunca se hicieron ciudadanos estadounidenses. Son residentes legales y por haber cometido delitos menores, están expuestos a la deportación. Y si vuelven a México, dicen serían blanco de los carteles que buscan su experiencia de combate. Su esperanza ahora está en algunos miembros del Congreso. Este alguien que peleó por este país tiene el derecho de vivir en este país. A ciencia cierta no se sabe cuántos veteranos han sido deportados. La Unión de Libertades Civiles calcula que pueden ser cientos, mientras que el gobierno dice que ellos no mantienen esos datos. Ahora se explora un proyecto de ley que los ayude a ellos, pero también a familias como la de Olivia Segura, cuya hija Ashley murió en Kuwait en el 2007. Su padre se encuentra detenido y amenazan con deportarlo. Si una familia ha pagado todo por este país, ha sido mi familia, no voy a tener nietos, no voy a tener navidades con ella, era mi única hija. Para una familia que lo ha perdido todo, dicen que la deportación sería un acto cruel. En Washington, Lori Montenegro, Noticias Telemundo. Latinos en Estados Unidos que podrían votar este próximo 8 de noviembre, no todos vamos a salir a votar, van a salir a votar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué le dirías a nuestra gente? Bueno, yo creo que eso es precisamente una de las...